hola a todos chicos y chicas aquí ya el bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a iba a decir de forest bienvenidos a amnesia soy malo para recorrer el nombre de este juego donde estoy creo que no me muevo bueno recordad que justamente en esa parte había un señor el capítulo pasado y habíamos llegado aquí y había un señor ahí que nos está tocando las narices madre mía estoy súper mal así voy a encender no tengo ni yes que los gentes en serio cuando vamos suave creo que me puede asomar un poco así vale eso es bueno saberlo quédate un poco en la luz pero yo creo que da igual y realmente que esta semana estaba un poco súper mal de hecho tenía clases en la tarde y por el cansancio extremo que tenía me quedé dormido no puedo asistir a las clases de la tarde bueno lo que os quería decir gente es que por favor recomendarme más juegos que queréis que 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 os interesa vale porque que suena tío para atraeros gente porque estoy un poquito escasos ahorita de juegos se suponía que iba a enviar a reparar la uy por aquí salió ese ese bicho y pensé que algo iba a estar acá arriba del techo bueno como estaba diciendo está caminando arriba parece que sí sí parece que está caminando arriba de esta techo y bueno para el que está arriba debería ser un piso de madera quería reparar el la nintendo wii ir a mandar la que a revisar para ver por qué es que no me no me coge los los juegos de la nintendo wii pero como ya os digo o sea me enfermado es porque he tenido bastantes cosas que hacer y no he podido descansar y hoy día está me quedo dormido y no fue a clases pero bueno qué cosa no debería hacer que no duerma que no vaya a clases o qué bueno entonces por esa razón sí se me ha complicado un poquito y por haberme enfermado me atrasé full en alguna en varias cosas en mi planificación así que tengo que apurarme estando así medio enfermito y bueno esperar a que ya todo puede tener tiempo ir a llevar la nintendo wii para allá Oro pimente Cuántas eran gente Vale agua regia calamina y cuprica creo que eran cuatro no no me acuerdo la verdad pero igual creo que en algún rato tendríamos que Tocara regresar tocar a regresar al laboratorio y ahí ver cómo cómo avanzar Tengo dos yesqueros pero no los voy a poner aquí gente no no los voy a gastar No hay nada para coger aquí Hay que buscar bien como me había dicho Queen Tengo que buscar súper bien todo Aquí tiene que estar ese bicho por aquí tuvo que haber salido No veo nada Bueno ya estamos con iluminación así que deberías ver mejor ¿Quién está caminando gente? Voy a ver qué hay aquí Aunque aquí creo que ya estuve Si aquí ya estuve ¿Dónde era el laboratorio? Era acá ¿no? No Aquí yo ya estuve Es que no me acuerdo gente no me acuerdo Madre mía Es Tiene muy buena pinta O sea tiene una muy buena ambientación el juego Escucho unas cadenas ahí sonar pero no sé de dónde viene Ok vamos para arriba entonces Vamos para arriba para ver qué onda por acá Ya habíamos entrado esa puerta Ah no pensé que esta era la puerta por la que salíamos Y pensé que esta era otra puerta que no habíamos entrado pero no Vale regresemos de una vez al vestíbulo y vamos directamente al laboratorio A jugar con el nuevo juego de química que tenemos Marca Hasbro Ay Dios Me acuerdo que cuando yo era muchacho, era niño Y tenía buen sustento económico de mis padres Les pedía Les pedía Oh my God ¿Qué rayos? Más de esas cosas asquerosas Yo les pedía a mis papás que me compraran Los juegos de Hasbro cada cierto tiempo Que íbamos a la capital Porque en mi ciudad no venden No hay casi nada Cuando íbamos a la capital le pedía Y que ostras que asco Les pedía por navidad Que me comprasen el Juegos de Hasbro porque Tenía un objetivo Mi objetivo era Era Perdón Mi objetivo era tener la colección Era coleccionar los juegos de Hasbro El típico que todo mundo creo que tiene Que es el Monopoly Compré los 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 más para niños Como el El atrapapulgas ¿Cuál más fue? El club El juego de club fue Es súper genial El adivina quién Aquí Estará alguien aquí El adivina quién El risk No pero el risk fue Prácticamente fue medio robado Porque eso era de una tía Y No me acuerdo qué pasó Pero me lo traje ¿Cuál más? Gente Me quería comprar uno Uno que era de Barbie Pero Pero No sé Mi orgullo Baronil en ese entonces No No me lo permitió ¿Será que el bicho ese Habrá llegado hasta acá? Lo que sí me preocupa Es si es que traje Todos los químicos Vale, vale, vale ¿Cómo interactúo esto? ¿Por qué tiembla todo? Quiero usar el agua regia Espérate, espérate, espérate No, 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 no A ver, a ver Déjame ver Porque me estoy perdiendo algo Creo que acá había una nota Que me decía Cómo había que mezclarlos Si mal no recuerdo No me acuerdo, gente No me acuerdo ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ok, yo entiendo Que Vale A lo mejor Tengo que primero Mezclar todo esto aquí Con el aparato adecuado Madre mía No me acuerdo La verdad No me acuerdo ¿Qué me falta? No sé No sé No sé Ah, vale Ahora sí Vale Llevamos el primero Perdón, gente Problemas técnicos De idiotez A ti te pondré acá Espero que no se reviente No sé No me acuerdo Si había un orden Gente, la verdad Y boom Morimos ¿Qué pasó, gente? No entiendo Esto estaba sin puerta ¿Verdad? Sí Esto no tenía puerta Ok, vamos con el último Que no pasen cosas locas Que no explote Ok Y ahora sí No entiendo Circular Con el ratón Gira la rueda Gira en la misma dirección En la que rotes En realidad Gira en el sentido contrario Según estoy viendo Ah, vale Vale Aquí tengo que utilizar La cosa esa Parece ¿Cómo que no? Ahora sí Vale Creo Que Empiezo a entender Tengo que Darle vuelta a esto Luego a esto Luego a esto Y finalmente a esto Vale, gente Yo me siento todo un químico Ojalá Así me enseñaran Me enseñaran química La verdad Pero 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 no Me enseñan solamente Cómo sacar La química De forma teórica Ya sabéis Sacar Por el método Redox Hacer Nomenclatura Vale ¿Qué será esto? Tomado frasco De ácido ¿Para qué era el ácido? Está lleno De ácido Ok ¿Y para qué era esto? Para echarlo aquí ¿Dónde había que poner esto? Voy a ver si es que Aunque lo dudo mucho Vale O sea Yo sé Que tengo unas notas Me da pereza Porque no sé Más que leer Buscar Porque tengo varias notas Pero Vamos a ver Si Encontramos algo Primer experimento De alquimia Será este Improducir una esencia vital La solución El tejido orgánico Reacciona Violentamente ¿Será que Si algo así O sea A lo mejor Diga más Pero Creo que me lo llame Lo estaba imaginando Este químico Hay que echarlo A esa especie De Como carne Que sale Esto estaba tirado aquí ¿Dónde está la nota? Quiero leer la nota Es aquí No creo que sea esto Gente Recuerdos Las escaleras Se han desplomado Busca Cómo escalar Algún tipo De tejido Orgánico Bloquea el paso A la refinería Se puede disolver Vale Vale El problema Es que no sé Donde estaba La refinería Ah Esto fue lo que se cayó Ok Vale Entiendo Los recuerdos Me guían No veo Nada aquí Gente Supongo que por acá ¿No? ¿Qué es esto? Vale Más aceitito Voy a echarme más Puedes utilizar objetos Para llegar a lugares A los lugares Que sean difíciles De entrar O sea Como tipo Escaleras A lo mejor Si Si consigo Correr Uy esto No sé Si puedo aplicar Lo que estoy queriendo Hacer gente Pero estoy queriendo Correr Estoy buscando Aquí Si es que hay Alguna otra cosita Pero Veo que no Ay mi garganta Está súper mal Hoy día Ok Vamos a tratar De llevar esto Para acá Para que me ayude A subir Y algo me dice Ah Que se pone solo Yo no lo puse así El juego lo puso solo Entonces Parece que Si esta escalera Si esta escalera Ya se derribó Algo me dice Que esto significará Que ya no necesitaremos Regresar acá Parece Gente ¿Dónde era la refinería? No No me acuerdo La verdad La bendita Refinería Será la puerta Grandota Que vimos En el anterior Capítulo Oh my god Que nadie Me escupa ¿Os dais cuenta Que cada vez Está esto Más lleno De Tío Que asco No te acerques Eso Que esas cosas Te pueden reventar A ver ¿Dónde era la refinería? Supongo que era acá ¿No? Cuidado Algo Te salta encima Al Tiene toda la pinta Voy a ver Si esto Puedo usarlo aquí No se puede utilizar Como que Y entonces ¿A dónde voy? La refinería La refinería ¿Dónde ¿Dónde era la refinería? Suena como que Si alguien respirara fuerte ¿Será que era acá? ¿Tenía un hacha? No, no, no El hacha El hacha la tengo En la En el de Forest Aquí no Voy a buscar Por si acaso Archivos No, aquí yo ya estoy ¡Ostras! ¡Qué asco! ¡Deja de pegarme! Gente, ni idea ¿Dónde está la refinería? Porque Acá en la parte De archivos A ver Acá en la parte De archivos No No sé gente No, no sé Creo que voy a tener Que hacer una pausa Y ponerme Y ponerme A buscar ¿Dónde rayos Era la refinería? ¿Vale? Así que Vamos a la pausa ¿Cómo pongo pausa aquí? Gente, vamos a la pausa Y cuando descubra ¿Dónde es la refinería? Volvemos, ¿vale? Gente, se está grabando esto Porque ya me enteré ¿Dónde era? Espérame un momento Que ponga el cronómetro Vale Cronómetro puesto ¿Qué fue lo que hice? Pues Era la sala de aquí ¿Os acordáis? Esta es la sala principal Y bajaba por este sitio Y aquí teníamos una pared De esa Esa especie de red De carne Bueno, ya la rompí Y ahora sí Podemos acceder a Se supone que Esa es la refinería ¿No? Se supone Es imposible evitarlo El alboroto En las calles Llamó su atención Cuando abrió Los postigos Los soldados franceses Abrieron fuego Sobre dos jóvenes Que se defendían Sus voces Fueron silenciadas Con una nube De humo De pistola Interesante O sea Como ya os había comentado Este juego está Se le ve que Le han metido muchas ganas Me está encantando Lo que sí me gustaría saber Es un poco más De la historia Porque a mí Es lo que yo más busco En un videojuego La historia A ver ¿Puedo encender esto? Sí, sí Oh my god ¿Qué pasó? ¿Puedo encender esto? Es escuro En aquí Sí Y hay una buena razón Para eso Pero puedes Llegar la luz Ahora Si quieres ¿Qué es la razón? La razón Es escuro Es escuro Cuidado No a distrair ¿Qué es la razón? ¿Por qué es Es escuro ? Cuidado 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 Es importante Que siga Se escuro Y asegura No a distrair Está muy oscuro Para que no gasten Dinero en luz Aunque esto tiene pinta De que esto está pasando En la En una época pasada ¿Verdad? Parece Me quedé sin Sí Efectivamente Me quedé Me quedé sin luz ¿Dónde están Los enemigos? Vamos con mucho Cuidado ¿Vale? Aunque no me gusta Estar en la oscuridad Me pone súper tenso Este juego Gente ¿Qué? 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 ¿Quién me vio? Necesito Necesito Encontrar Necesito Encontrar Vale Ahí hay Para Para poner luz Rápido Enciende esto Ok Estamos más Tranquilos Aquí ¿Verdad? Que nadie Me moleste Me acuerdo Que Queen Me había dicho Que la Que supuestamente La luz Los ahuyentaba Pero no sé La verdad El juego Me dice Que me quede A oscuras Y también Había leído Madre mía Esa puerta Está semi Abierta También había leído El capítulo Pasado Si mal No recuerdo Creo que fue Que el juego Decía Que Que tenía Que Que O sea Que la luz Atraía a los malos Hay muchas puertas Aquí abiertas ¿Verdad? ¿Hay alguien aquí? Cierra la puerta Vale, vale Un lugar tranquilo Eso espero Ok Esta fue la habitación Que yo vi En la Ostras Que suena Tío ¿Quién golpea? ¿Quién golpea la puerta? Esta habitación Yo fui la que vi En la guía O sea Aquí algo Tiene que pasar Sí o sí Debería Miércoles No tengo nada De Nada de aceite Ni tampoco Para encender esto Han pasado Más de un mes Desde que escribí Por última vez Después de lo que pasó En la cámara subterránea De Argelia El profesor Herbert Insistió en que Volviera a Inglaterra Le dijo que no quería Arriesgar a perder Toda la expedición Y que todo emperará Mirando hacia atrás Me parece una decisión Exagerada Pero me alegro De que todo saliera De esa forma Vale Diario de Daniel El regreso Encontré mi diario esta mañana En esta maraña de cosas Me traje a The African Junto a él Junto a él estaba El orbe De piedra roto Envuelto En un trozo De tela Intenté ensamblarlo Pero no pude Los trozos No encajaban Como si no fueran Del mismo objeto Tendría que haberlo imaginado Habrá existido alguna vez Un orbe Completo Un orbe Se refiere a la A la bola mágica Esa No La bola de cristal Creo que sí Bueno Parece que éramos Uno Estábamos en En una expedición Tratando de buscar Ah El orbe Es lo que vimos Brillante En ese En esa especie De sueño En el capítulo Antepasado Puede ser Bueno Lo que estaba diciendo Es que a lo mejor Parece que somos Éramos Estábamos en una expedición Buscando Para ese orbe Y algo pasó Que 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 nos matamos Bueno Nos dimos tan fuerte En la cabeza Que Quedamos así Loquitos Coge 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 Aquí tiene que haber Para encender algo Lo veis ¿Verdad? Es por allá Tiene la pinta Que eso Enciende Algo va a caer De ahí ¿Cómo está Mi cordura? La cabeza Está a punto De estallar Y las manos Tiemblan Antes de ir Para allá Quiero ver Tengo que Revisar bien Todo Me dijo Quinn Pero Quinn No veo Nada Estoy Ciego No sé No sé a dónde Estoy yendo Acá hay otra cosa Necesito continuar Con este diario Incluso si mi intención Era escribirlo Para mi viaje a África Esto debe ser Algo muy importante Lo sé Se me ha ocurrido Volver a apuntar Los trozos del orbe Pero Está resultando Más difícil De lo que pensaba Los trozos Se comportan De forma extraña Parecen cambiar De color Forma Y textura Pero muy levemente Ayer Tomé medidas Con esmero Y observé Algunas marcas Significativas Hoy se han confirmado Mis espechas Estaban cambiando Estaba aterrorizado Y partí apresuradamente A ver Al mejor geólogo De Londres El señor William Smith Abordé El tema Con cuidado Discutimos Sobre Cómo Las rocas Cambian De forma Me habló De las propiedades Del vidrio Cómo se refleja Sobre sí mismo Como el hielo Derritiéndose Lentamente A lo largo De los siglos Ok Smith Hizo de Desaparecer Algunos De mis pensamientos Pero sigo Teniendo La impresión De que Estas formas Tienen propiedades De otro mundo Vale Parece que El haber cogido El orbe Hizo algo raro En el cuerpo De este señor Ah mira Que hay para curar Para curarse Si me dan esto Es porque me pueden Atacar En cualquier momento Necesito luz Gente Luz Hola ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es esto? Ah Tío dame aceite Por favor Que me muero Ay gracias 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 Coge Vamos antes De que me muera Hola Ahora sí Ay ahora sí Gente Ahora sí Vale creo que ¿Eso es una serpiente? Ah no Es una cadena Creo que aquí Saldremos a la Apaga la luz Saldremos a la Puerta principal ¿Verdad? Sí Ahí estábamos Vale Yo cerré esa puerta ¿Por qué aquí hay huesos? Vale Tranquilo Estás en luz Hay luz aquí Tranquilo Voy a cerrar las puertas Gente No me gusta que las puertas Estén abiertas Bueno al menos Esas de ahí O eso tiene pinta Que va a reventar ¿Escucháis eso? Pensé que era De la vida real Pero Es del juego Es como si estuvieran Matando un perro Un perro sufriendo Tío ¿Puedes agacharte? No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan por ahí ¿A dónde me Me llevará eso? No lo sé Pero no me quiero Tío Es que eso va a reventar Eso me va a reventar En la cara Vale Vamos a ver Que queremos ahora La puerta Que lleva La habitación De la parte de atrás Está bloqueada Busco otra forma De entrar Pues yo ya encontré Una forma Pero El problema Es que No me dejas No me dejas Colega ¿Cómo muevo Estas cajas? Ahora sí me dejan Vale Ahora sí me dejan ¿Hay susto aquí? Vale Esa cosa Tiene pinta Que va a reventar ¿Qué pasa Hombre? Me pones Me pones tenso Un minuto Si la puerta Está cerrada Del otro lado Es porque Alguien La tuvo que haber Puesto seguro Ay Dios Esto no me gusta Vale Uy Si esto me ponen aquí Es porque Vamos a estar Un buen Y largo rato En oscuridad Pero Bueno gente Hasta aquí Nada más Vamos a llegar Con este capitulazo Porque está Super O sea Ya llevamos El tiempo Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho Tanto como a mí Ya sabéis Dale un me gustazo Para seguir apoyando La serie Comentar cualquier cosa Que se me parezca interesante Que ya sabéis Que no siempre Respondo todos los comentarios Pero igual me encanta Leeros Eso me motiva Mucho más Que sobre todo Gracias a los A las personas Que siempre están ahí Vosotros sabéis A quienes me refiero Muchísimas gracias Chicos y chicas Chico y chica Así que No me enredo más Muchísimas gracias Y nos veremos Hasta la próxima Gracias 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 Gracias